Bueno, comenzamos la rodada de hoy Esta es la avenida tercera Estamos yendo hacia el sur Bueno, acá a la derecha tengo la escuela de ellas artes Cuando termina el asfalto vamos a tomar la avenida tercera Hacia el barrio de Playa Grande, Exfilza Ya que una de las seguidoras me pidió si podía hacer un recorrido para ese lado de la avenida tercera Nunca lo, ya habíamos hecho recorrido pero nunca lo había filmado Así que bueno, ya tomamos la calle de arena Y estamos yendo para cumplir con esa persona que nos sigue Y después subir el material Así que ya estamos yendo hacia Playa Grande por la avenida tercera Estamos hacia la parte sur Así que bueno, ahí vamos Parece que el perrito está enojado porque paso con la bicicleta ¡Un of respects! ¡No! ¡Un fút se empiezan a ver algunas construcciones más viejas y otras más nuevas unas tienen estilo español a las comunidades de esa nacionalidad y se han asentado acá en san clemente otra por supuesto entero italiano también que tiene que ver con las comunidades y fueron armando sus casas personas que quizás sean ancianas y bueno ahora disfrutan sus nietos sus hijos pero bueno estamos recorriendo estamos yendo hacia playa norte barrio ex filza la avenida tercera esto más que nada más que un entrenamiento es un paseo si bien lo tomo como entrenamiento como estuve toda la semana entrenando pero no filmé me estoy preparando para la carrera el 31 de julio volveremos el 31 de julio a la localidad de 20 junio donde arranque la primer carrera del año pero con un circuito nuevo un circuito más corto va a ser de 8 kilómetros pero con dificultades técnicas así que bueno estamos preparando para esa carrera rural ahí vamos acá en esta quina llegamos acá está lo que sería la división de caballería de la policía esta gente custodia caballo todo lo que es la zona de filza y todo lo demás está justamente en esta esquina acá se podría decir que empieza el barrio de filza o de playa grande ahí hay algunos equinos hacia mi izquierda bueno vamos a continuar hay arena floja vamos lo más ahí me están llamando los equinos me escucharon y me están llamando ahí vamos ahí se ve la caballeriza todos los caballitos blancos de la policía vamos a seguir los caballitos blancos me hacen recordar a los caballeros de los granaderos los caballos de los granaderos muy elegantes hay muchos caballos blancos se hizo legendario el caballo blanco el general san martín en todas las historias de las escuelas bueno es parte de la historia el caballo blanco lo que representa para la república argentina si bien está un poco floja la arena está rodable está rodable vamos a bajar un poquito los piñones para poder andar mejor y bien está un poco floja la arena está rodable está rodable vamos a bajar un poquito los piñones para poder andar mejor mejor en esta zona patina bastante estamos entrando a lo que es el barrio filza ex barrio filza hoy denominado playa norte playa grande perdón playa grande playa norte es el otro barrio que el otro día recorrimos donde me entré con la bicicleta a la playa bueno esa era playa norte ahora estamos yendo a playa grande ahora estamos yendo a playa grande se denomina así por la extensión que tiene de playa muy amplia muy ancha así que bueno para esos lugares vamos vamos a recorrer los barrios acá estamos y dice bienvenido a playa grande ahí está bienvenido a playa grande continuamos un poquito de ferruchito que se forma por el viento y el agua en la calle de arena hace que la bicicleta traquetee mucho bueno lo que no estaba tan poblado ahora se está poblando de a poco esto es ex filza barrio playa grande vamos a tomar a una de las calles laterales así vemos la iglesia todos los perros salen a dar la bienvenida que pasa amigo que pasa bueno como les dije otra vez cuando uno le habla de forma amistosa a los perros argentinos le ponen su actitud ahí estamos yendo hacia el lugar donde está la la iglesia la iglesia a unos 100 metros o menos del mar detrás del médano está la iglesia está el mar o la playa o la playa no es aconsejable andar con vehículos que no sean 4x4 en esta zona así que bueno muy rural allá enfrente tenemos la iglesia aquí estamos con la virgencita ahí estamos ahí estamos esta es la iglesia donde suelen hacer campamentos vienen contingentes de diferentes diócesis de la república vienen a pasar chicos adultos o jubilados vienen a pasar fines de semana quincenas en el verano lo que es el complejo este con habitaciones la capilla hasta galpón unidos a cristo en la fe vamos a continuar el viaje antes que nos tome por sorpresa la lluvia aquí se ve bien el complejo en este momento no hay nadie parece abandonado pero bueno el barrio está creciendo está llenando terrenos como se puede ver ahí enfrente en la época que se fundó la iglesia esta no había nadie así que el padre Héctor fue el pionero que vino a este lugar y trajo y trajo este adelanto a la iglesia el barrio parece no haber nadie muchas clases de fin de semana de temporada se ven los medanales espero que les guste y vamos a continuar un poquito más por el barrio para cumplir con quien nos pidió si podíamos recorrer el barrio el barrio en plaza grande seguimos hacia el sur estamos a unos 100 metros a la izquierda mía o sea hacia el este tengo el mar vamos a seguir por estas calles escucha el mar escucha el mar otro perrito que ahora me encuentro hola bueno este está atado por lo menos arena muy floja acá allá se ven algunos complejos departamentos y la gente que viene en verano acá en pleno otoño salvo las personas que viven debe haber una familia por manzana no hay nadie es un sábado aunque cada tanto todos los fines de semana viene alguien bueno allá a mi izquierda hay un complejo de duples para personas que quieran alquilar allá se puede apreciar acá a mi derecha también gente que alquila bueno acá está un poquito mejorada la calle anti alcumbres y cascotes no está blanda vamos hasta el final esto ha sido todo medanal van van a estar rellenando algunas algunos terrenos van levantadas de calle han cortado algunos médanos para que pase la calle ahí vamos ahí vamos este es el barrio hasta con pointine han hecho casas diferentes estilos hola buen día por acá la gente que en el lugar se sorprende ver una bicicleta por acá me saludaron con la mirada me saludaron con la mirada nada más porque estaban sorprendidos los trabajadores que están construyendo par charge y nosotros este es el barrio está lindo para hacer un rally bike por acá ya lo estoy pensando organizar una carrera por acá por este barrio como puedes ver arena floja otra vez hermoso hace un rally bike miren qué lindo para los amigos de España si alguna vez vienen los voy a llevar por acá bueno acá se pone complicado no se acordé la carrera de Costa del Este hasta acá llegamos es la última calle del barrio ahí pueden ver el Medanal ahí viene la calle que continúa más el barrio 314 por dentro hermoso Medanal acá la idoneidad es para las bicicletas que tienen las ruedas FAT ahí termina acá termina el barrio para aquel lado hay una bajada enorme para aquel lado está la ruta o el acceso a San Clemente la avenida Talas del Tuyú que sería el oeste hasta acá llegamos vamos a tomar la playa para que vean lo majestuoso que está el mar vamos despacito para cruzar el médano ahí estamos lugar privilegiado no importa el frío y el viento estamos en un lugar privilegiado una calle transitable después senderos dentro de los médanos para todos los amigos de España de senderismo que siempre estamos en contacto con ellos sería ideal que vengan también ahí estamos bajando a la playa hay una bruma porque está nublado pero como pueden ver el mar está despejado está un poquito movido no es recomendable por la temperatura ni como está el mar meterse al agua vamos a ver si podemos rodar por la playa y seguir mostrándole allá se ve el sur como pueden ver es una playa muy extensa muy extensa con entradas por eso la denominación de playa grande es muy extensa se ven los médanos el mar acá suelen encontrarse caracoles enormes acá en la vista tengo uno acá tengo uno no es tan grande pero bueno lo vamos a guardar le recuerdo a nuestra visita a playa grande ahora vamos a subirnos a la bicicleta y vamos a seguir ahora emprendemos con la bicicleta hacia el norte dejando lo que sería la playa grande es hermoso para rodar en la playa el agua que me gana que se me acerca estamos cumpliendo mostrando playa grande y de a poco nos vamos a ir acercando a lo que es el centro de San Clemente rumbo al norte mucha espuma en el mar mucha espuma está movido pero hermoso como siempre nuestro mar argentino ahí vamos lo ideal sería andar con una bicicleta fat con las ruedas anchas porque como dije soy pesado y cuesta se hunde un poquito en la arena aunque esté firme todavía estamos en playa grande ahí lo que se ve es un lugar de verano donde en los veranos la gente que viene a este lugar puede tomar un refrigerio quizás algo que lo refresque suelen hacerse muchos licuados de fruta porque la bebida alcohólica está prohibido la venta en la playa así que solamente jugos de frutas licuados de banana con leche todas esas cosas y seguimos impresionante lo que está está muy nublado pero se disfruta igual como les decía allá arriba de los médanos hay senderos entre los tamarindos o tamariscos es la denominación que se le da a la vegetación que sostienen los médanos algunas que otras gaviota en el mar tengo el viento cruzado semi frontal viene del noroeste viene el viento o sea que no va a haber subestada no hay peligro una tormenta grande ahí está el complejo la izquierda tengo el complejo que se veía en primera distancia los departamentos para alquiler ahí está ahí se puede ver con una bajada con una bajada de vehículos apto para las 4x4 allá se ve un vecino con su 4x4 en su casa que está construyendo en vista al mar con un privilegio con un privilegio para las personas que viven o están construyendo acá vamos a continuar seguimos hacia el norte mucho viento mucho viento mucho viento me viene cruzado un esfuerzo extra de ir contra el viento pero bueno si disfruta bueno asoma el sol entre las nubes feo asoma y ahí vemos personas pescando han ingresado con su camioneta toro espero que tengan suerte con la pesca bueno acá hay un compañero ciclista que se alcanzó de pedalear o prefiere caminar para disfrutar el paisaje hermosa y amplia como pueden ver por eso se llama playa grande hola que tal como va allá se ven los senderos río del médano amplísima la playa imagínense imagínense en verano la cantidad de gente que hay acá las gaviotas se cruzan delante de la bicicleta están acostumbradas allá allá hay un grupo allá hay un grupo la viva tachimango vienen a comer lo que es el fruto del mar allá delante hay otro complejo edificio o duples de alquiler allá se ve duples y casas para vivir y para alquilar acá está más pesada la playa vamos a ir más al borde cosa de que tengamos más tracción en las ruedas más gente pescando creo que ahora bajaron con una cangú a la playa este lugar es más firme no sé si nos haría falta 4x4 para ingresar a la playa tenemos un señor con un detector de metales buscando cosas que la gente suele perder cadenitas anillos es un buscador de tesoros en una palabra ahí lo vemos hola buen día ¿cómo va? se suele encontrar muchas cosas por supuesto que la gente pierde en el mar también ellos tienen su canal de youtube los buscadores de tesoro con detectores de metales bueno el viento nos sigue castigando pero no detiene nuestra marcha qué espectáculo en las playas guanarenses república argentina san clemente del tuyú para todo el mundo enorme las gaviotas suele ser más grande de otros lugares que he ido no sé por qué será pero bueno algún biólogo o algo me dará la explicación en algún momento vecinos de la zona pescando preparando sus cañas un joven conocido Brian jugador de fútbol también ahora haciendo las veces de pescador bueno ya dejamos la zona saltamos a la parte de lo que sea la ciudad de San Clemente pero por playa la bajada 73 de la calle 73 estamos la 72 estamos llegando por lo que vamos a salir de la playa en otros videos ya les he mostrado la parte del muelle y lo demás así que estamos aproximadamente a unos 800 metros de muelle así que vamos a dejar la playa bueno acá me tengo que apear porque la bicicleta con el gordito que tiene arriba se hunde estamos estamos dejando la playa vamos a hacer un paneo allá se ve la playa el medanal altísimo donde se entrena también allá hay huellas de senderistas en el medanal y hacia allá está la calle esta es la avenida costanera la zona centro hacia allá se ve el sur la zona del vivero si podemos pedalear acá si está firme y seguimos un poquito más por ahora se puede pedalear vamos a ver más adelante donde está la arena floja tengo que comprarme una bicicleta una big fat una fat o patona le decimos acá para hacer esos recorridos y además bajar unos 20 kilos de peso por supuesto eso me dificulta mucho estoy en 102 kilos la última vez que acusé en el youtube bajé un solo kilo cuesta mucho los 53 años bajar de peso bueno parece que es rodable parece que es rodable por ahora la humedad ha hecho que se mantenga firme la arena así que vamos a hacer el recorrido con la subida la parte de costanera al costado del vivero a la izquierda tengo el mar de la derecha el vivero que tantas veces les he mostrado en otros videos los invito a que lo vuelvan a ver a los que no lo vieron también que lo vean por primera vez y a los que lo vieron que lo vuelvan a ver los videos sobre nuestro San Clemente su vivero y sus calles se respira aire puro estamos lejos de toda contaminación en este lugar frondosa vegetación a la derecha y a la izquierda de ambos lados una buena bajada para que se imaginen los amigos del mundo si llegan a venir un día salir a pedalar por estos lugares tanto los de España los de Escocia los de Inglaterra y de otros lugares del mundo tengo muchos amigos de Filipinas de Indonesia algunos de Vietnam con los que comparto algunas cosas por YouTube también los amigos de Estados Unidos varios amigos de Estados Unidos tanto ciclistas como gente que hace camper senderistas así que para todos ellos son todas estas imágenes y para los seguidores que le gusta San Clemente me parece que hemos cumplido con el pedido de una de las personas que nos sigue de ir hacia Playa Grande bueno ahora como corolario estoy dando de vuelta por detrás del libero con sus subidas y bajadas no tenemos sierras como en España pero está en el medanal este con muchas subidas y bajadas y la arena floja lugares donde por ejemplo este lugar que estoy transitando ahora lo uso para entrenar hacer pasadas antiguamente lo uso para entrenar a pie cuando era pedestrista me ha dado mucha fuerza y en todas las carreras de médanos de arena me ha ido muy bien no en las de asfalto ¿no? pero bueno en este terreno soy el coyote así que bueno era difícil vencerme ahí continuamos acá donde termina la avenida tercera la parte de asfalto que mostré al principio del video y seguimos por la parte de atrás lo que es el predio del Cosme Argeriche muy rodable está porque ha habido mucha humedad una leve llovizna afirmó la arena y se puede rodar días de mucho calor es casi imposible es un entrenamiento a medias porque es un paseo en realidad para mostrar algo que no había mostrado antes si bien esta parte ya la he recorrido pero bueno es bueno volver a recorrerla y mostrársela a todos los que miren el video ya que Gracias por ver el video. El bosque, tan preciado llamado bosque. Sábado a la mañana. Bueno, acá nos encerramos, pero siempre hay una vía de escape. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejar la parte del bosque y vamos a continuar entrenando fuera de cámara.